Bienvenidos aquí a IOT The New Tournament con Ultimate Marvel vs Subcon 3 tenemos a No Cryster High Quality Event vs JC encontramos ahora mismo con JC castigando bastante bien el IOT The New Cryster el IOT The New Tournament acaba de entrar siendo un combo bastante decente en la esquina a Westway no se ha acabado Super cancelado al Super Yakuma ambos jugadores con 2 personajes fombo off a grab estamos aquí en acción al Dante de JC me voy a acabar de sufrir allí un poco de daño vemos como JC canceló esa movida para no ser castigado por Taskmaster más un minuto o...combo o trasero de la gama para Taskmaster ah dropeo el combo X-Factor quizá no es la mejor opción Mañuelto acaba de morir tenemos a la Dante New Cryster muy buena movida de New Cryster para eliminar al JC 1-0 a favor de New Cryster y vemos el Iron Fish en acción y ahora sí que Nokais ha... ganado mucho respeto dentro de la comunidad de Marlboro y Jackson vemos como JC logró salir de esta situación bien incómoda y ya está y ya está y ya está por hacer está agrando un poco de tiempo ahí para que Wester logre recuperarse mientras...está bien hay distintas cosas para ver si logra entrar y castigar a... y castigar a... New Cryster y también hay distintas cosas para ver si logra entrar ahí y castigar a... es Pactor activado por parte de JC pero no logra entrar a... New Cryster acaba de... castigar bastante heavy a JC y muerto el Dante de JC muy bueno... muy buena... muy buena... tracción de New Cryster como activó el X-Tactor para... contraatacar a JC buena forma... y ya acabo... New Cryster adelanta... Compecé... ya... tenemos nada... un copycito... ya... 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 den... Gracias.